Vamos a desarmar la cultura de la violinización chicos, claro que sí Resulta que Al Jazeera Plus en español, bueno, habla de lo malos que son los hombres Ha hecho este pequeño documental de 4 minutos que vamos a ver y que vamos a reaccionar Y bueno, Al Jazeera Plus en español, AJ Plus, vale, nos cuenta lo malos que son los hombres occidentales Es una cosa malísima porque estamos todos imbuidos a la cultura de la cancelación Pero precisamente el país que paga este medio, que es Qatar, pues ahí no, de la cancelación no, de la violinización, perdón El país que paga este medio, ahí está todo bien, todos los hombres de ese país están deconstruidos Y estos mensajes solamente son para los occidentales, que sois los verdaderos machistas de la historia Los qataríes no, los qataríes no, tú a Qatar puedes ir y hacer, como mujer puedes hacer lo que tú quieras, eh, en Qatar Hombre, por supuesto, siempre y cuando lleves velo, siempre y cuando te subordines a un hombre Siempre y cuando no denuncies una violinización, porque si denuncias una violinización probablemente en Qatar acabes tú en la cárcel Pero no importa, no importa, porque AJ Plus tiene una ideología muy clara para Occidente y una muy clara para su país, ¿vale? Entonces, a mí estas mierdas, eh, me tocan muchísimo los cojones estos medios propagandistas Que lo único que hacen es coger el pensamiento hegemónico que saben que es una puta mierda Que es el progresismo y difundirlo en redes sociales Entonces, bueno, resulta que con lo que pasó en Palermo hace unas semanas, eh, la violinización Estos aliades, aliades deconstruides, repetimos, hijos del feminismo y no hijos del patriarcado Como nos van a hacer creer en este documental que vamos a desmontar Eh, estos hijos sanos del feminismo violinizaron a una chavala Ya recordaréis también que el propio local de donde salieron hizo un descargo de responsabilidad en lenguaje inclusivo ¿Vale? Que eso, en Argentina, eso está muy a la orden del día Igual como cuando este señor de los, que es representante de los derechos humanos y no sé qué mierda En una estación de autobús le propina un tortazo a una mujer que estaba en la, en la, en la oficina atendiendo Él se disculpa el lenguaje inclusivo y entonces ya todo el mundo le perdona ¿Vale? Porque si tú haces y eres machista y eres la peor escoria de la sociedad Pero te disculpas el lenguaje inclusivo Los progres, pues, te perdonan porque estás usando el lenguaje inclusivo Y eso es más importante que cualquier cosa, ¿vale? Que incluso ser un misógino de mierda como lo fueron los violinizadores de Palermo Misóginos, hijos del feminismo, hijos sanos del feminismo, ¿vale? Vamos a ver ahora este documental de AJ Plus, Al Jazeera Vamos a ver este documental de Al Jazeera Maravilloso documental de Al Jazeera que os va a culpar a vosotros de lo que hicieron seis enfermos mentales, ¿vale? Decimos que hay una cultura de la violación porque la violencia sexual está naturalizada ¿Quién no conoce a una mujer, a una niña, a un adolescente que en algún momento de su vida sufrió un ataque sexual? Un ataque sexual, ¿eh? Porque, claro, ahora hemos redefinido el concepto de ataque sexual Y cualquier cosa que a ellas se les cante del orto es un ataque sexual, ¿vale? Cualquier cosa, mínimamente, lo que sea, que le hayan dicho un piropo indeseado O, no, tío, que un tío haya sido cabrón con una tía, que le haya puesto los cuernos O que un tío la haya hecho ghosting por el móvil O sea, que un tío haya desaparecido Que un tío haya sido cabrón Eso es violencia sexual, ¿vale? O sea, han frivolizado tanto con la violencia sexual Que, claro, ahora un grupo de seis aliades Que iban a las marchas Y que eran feministas y que estaban en un local Que luego el local se disculpa el lenguaje inclusivo Para que os hagáis una idea de qué tipo de local es, ¿vale? Entonces este grupo es imposible que sean feministas Estos son hijos sanos del patriarcado, ¿vale? Vuelvo y repito, son hijos sanos del feminismo Porque, vuelvo y repito, les habéis dado a los enfermos mentales A la gente que está mal de la cabeza y que son peligrosos Les habéis dado una guía de cómo actuar Para que una mujer confíe en ellos Y ellos eventualmente poderles hacer esas cosas Pero a hombres que son malas personas Y que son enfermos mentales O sea, os habéis cargado la masculinidad Os la habéis cargado por completo la masculinidad Y la masculinidad es todo lo contrario a eso, ¿vale? La masculinidad es socorrer a una persona Que se encuentra en una situación desfavorable En un momento dado, ¿vale? En el que necesita ayuda Eso es la verdadera masculinidad No esto Y como os la habéis cargado A esos locales una persona masculina no va a ir Solamente van a ir aliades asquerosos Definición de acoso en Netflix Mirar cinco segundos a una persona Exactamente Exactamente Bueno Violencia invisible El pacto de los hombres Todos los hombres habéis firmado un pacto Mediante el cual ejercéis violencia a las mujeres El otro día yo encontré ese documento Firmado por Miguel, ¿vale? Todos los hombres lo tienen que firmar Es así Yo lo encontré Y esto es real, ¿vale? Es un documento Sellado por un notario Con el sello del gobierno de España O sea, perdón Del gobierno del escudo de España Es un documento totalmente legal Firmado por todos los hombres, ¿vale? Que ellos se dedican a pactar entre ellos Violentar a las mujeres Bueno, así se llama el documental Violencia invisible El pacto de hombres, ¿vale? En el barrio de Palermo, en Buenos Aires Lo que hemos visto Muchos medios comunicaron el hecho como Una violinización en manada Ojo ahora En el término manada alude a un grupo de animales Que quizás no tienen raciocinio Que no tienen posibilidad de decidir O capacidad de decidir sobre sus actos En realidad deberíamos decir Una violación grupal Porque es en grupo O en patota Es una manera de eximirlos De algún modo No, tío No es una manera de eximirlos Es que sois muy tontas, ¿vale? Cuando se habla de manada Significa que se comportan como animales Es decir, lo que se pretende hacer Utilizando esa palabra A la hora de referirse A un grupo de indeseables Y de hijos de puta Que le hacen eso a una mujer Y se refieren a ellos como manada Que además esto es algo que inventasteis vosotras Las feministas, os recuerdo ¿Vale? Cuando nos dirigimos a ellos como manada Significa que estamos Relacionando su comportamiento Con el de un animal No que los estemos Eximiendo, ¿vale? Las que les eximís A los violinizadores Sois vosotras Que sistemáticamente Y en todos los países Donde está este feminismo hegemónico Vomitivo Estáis siempre interesadas En rebajarles la pena Lo que hicisteis en Argentina En plena pandemia Liberará un montón de violinizadores Así que por favor No habléis de que De que los estamos eximiendo No, no, no Las que los eximís A los violinizadores Sois vosotras ¿Vale? Sois vosotras Desde el feminismo Es las que necesitáis Que los violinizadores Estén en la calle Y por eso les rebajáis las penas Aquí si se aprueba la ley De solo sí es sí Se va a considerar Agresión sexual Todos los abusos Y también las agresiones sexuales Es decir Las violinizaciones Se van a considerar abusos Y la condena Por violinización Va a rebajar la pena ¿Vale? Así que sois vosotras Las que los eximís A la hora de Y esto es una ley feminista Propuesta por el Ministerio de Igualdad Irene Montero Así que sois vosotras Las que eximís A los violinizadores De las penas ¿Vale? Nosotros al llamarlo manada Lo que queremos Es Es desvincularlos De la idea de humanidad No son humanos Son animales Y es una forma de hablar Es una forma de hablar No es una forma de actuar Es una forma de hablar Es una forma de dirigirnos A ellos Como Como bestias ¿Vale? Nos dirigimos a ellos Como bestias Porque es lo que son Bestias ¿Vale? Son personas Que no razonan Son personas Que no tienen Los patitos en línea En la cabeza Y que están Pues están Tienen algún tipo De tara mental Y que son capaces De hacerle eso A una mujer Pero es que En este caso concreto Además Se ampararon En el feminismo Para hacerlo ¿Vale? Así que Son hijos sanos Del feminismo En este caso concreto Los pensamos Como animales La mayoría Son hombres comunes Y corrientes Que los tenemos A nuestro alrededor Comparten nuestros espacios La universidad Nuestro trabajo El colectivo El tren La mayoría Porque no ha dicho No ha dicho La palabra clave Aquí Aquí La palabra clave Y para que esto estuviera Medianamente bien Como demagogia ¿Vale? Porque esto ya Ni es demagogia Esto es propaganda barata Esto ni es demagogia Ya esto es Manipulación Liberar violines En Argentina Tres doritos después Uy que sorpresa Hay más violinización Que sorpresa Uy que Quién lo iba a pensar ¿No? Aquí La perifrasis verbal Que tendrían que haber Utilizado es La mayoría De los violinizadores Pero no Ha dicho La mayoría De ellos ¿Vale? Para que automáticamente Tu cerebro Entienda Que no se está Refiriendo a los Violinizadores Se está refiriendo A los hombres En general ¿Vale? Son trucos Pequeños trucos Que utilizan Que son pequeños detalles Y ya sabéis Que el diablo Está en los detalles Ya lo sabéis ¿Vale? Son pequeñas Pequeñas formas De hablar Pequeñas expresiones Que ella Como feminista Probablemente Ella lo ha hecho Adrede Esto Esto lo hacen Adrede A lo mejor Simplemente Para Influir En la forma De hablar De las personas A las que va dirigido A esto A las que va dirigido Esto O sea Ella no ha dicho La mayoría De los Violinizadores No, no, no Ella ha dicho La mayoría De ellos Y eso es Intencional Eso lo está Haciendo Adrede Para que tu cerebro Automáticamente Piense La mayoría De los hombres ¿Vale? Y a octo Seguido Nos dice Estar en las Universidades Estar en nuestros Entornos O sea Es un La cultura De la Violinización Nos rodea La cultura De la Violinización Acecha En todos Sitios En cualquier Rincón En el que Te puedas Encontrar Está en todas Partes Tienes que Tener miedo ¿Vale? Porque lo que Buscan las Feministas Es que las Mujeres Tengan miedo Que las Mujeres No se Sepan valer Por sí Mismas Y que las Mujeres Dependan De ellas Es lo que Quieren ¿No? Es este Mensaje ¿Vale? Cuando En este Caso Concreto Vuelvo Y repito Y lo voy A repetir Muchas veces Hoy Estos Chavales Iban A las Marchas Feministas Llevaban El pañuelo Verde Y estaban En un Local Que se Disculpó El lenguaje Inclusivo Así que Estos Chavales Eran Hijos Sanos Del Feminismo Vuelvo Y repito En la propia Familia Desconfía De tu Familia Desconfía De tu Familia Y ojo Es verdad Es verdad Pero claro Ella no lo ha Dicho Ella ha Dicho La mayoría De ellos Pero es verdad Que todos los casos De abuso sexual Se dan en el entorno Familiar Por un tío Por un primo Por un familiar Cercano Eso es verdad Eso tiene toda la razón Y eso es algo que es Un hecho objetivo ¿Por qué? Porque la familia Es en la que más confías ¿Vale? La familia es con la que más Tiempo pasas Esa también es otra De las razones Y además Es con la que más Te relacionas O sea Personas con las que Saben tus horarios Saben tus Tus cosas sociales Saben a qué te dedicas O sea Son personas Que ya tienen Una información Que los Violinizadores Ocasionales Que te cogen Por un callejón No conocen ¿Vale? Pero es que ella No se está refiriendo A los violinizadores Ella está diciendo Ellos Ellos Para que En nuestro subconsciente Se active La alarma La alerta De que son todos Los hombres ¿Vale? Bien Durante 2020 En Argentina Se registraron 5.613 Violinizaciones El 80% De los casos Las víctimas Son mujeres ¿Vale? El otro 20 No nos importa En absoluto Pero ojo 5.160 La cifra 5.000 y pico 5.100 y pico Que lo hicieron Sabiendo Que si les pillan Probablemente Estén muy poquito En la cárcel Porque vosotras Las feministas Los sacáis De la cárcel ¿Vale? Entonces Tienen total impunidad Están totalmente protegidos Por vosotras mismas Sois vosotras Las que fomentéis Que haya tantas ¿Por qué? Porque la pena Que van a recibir Va a ser muy pequeña Entonces Gracias al feminismo ¿Vale? Dos silencios Ojo El de las víctimas Por la estigmatización Que sufren Al denunciar O sea Que te pidan Pruebas De algo tan grave Eso estigmatiza Es así Esta es la idea Que tienen ellas O sea La idea de Hermana Yo si te creo Es que las tengas Que creer Sí o sí Para no estigmatizarlas Pobrecitas ¿Vale? Entonces Que tú tengas Que demostrar Que creo que es algo Sencillo Que creo que es algo De cajón Quiero decir Que si a ti Que sufres una agresión Sexual Lo primero que hagas Es acudir a la policía O es acudir a un hospital Para tener una prueba Para que eso quede Que no quede impune Y que sea lo antes posible Para que esa persona pague Entonces En vez de En vez de darle a las mujeres La valentía Para enfrentarse A lo que les ha pasado Les dicen que no Que es que No tienen que demostrar Nada La valentía Me refiero Ir a la policía Denunciarlo de manera activa A esa persona Que te ha hecho eso En vez de darle a las mujeres Esas herramientas De valentía Y de Muchas gracias Mesevita Por regalar una suscripción A Pedro En vez de hacer eso Lo que hacen es que Oye si lo cuentas Es que Te están estigmatizando O sea Es por un lado Es como Lo tienes que contar Pero denunciarlo nada más Y hay que creerte Si o si Vale Y por otro lado Les están diciendo Que no Que no lo Que no lo afronten De una manera adulta Que no lo afronten De una manera Que sé que es un golpe duro Es un golpe Muy muy Es un trauma Vale Pero hay que enfrentarse A ello O sea no te puedes quedar Con el Ay pobrecita No tío Hazle pagar Hazle pagar A ese hijo de puta Que te ha hecho eso Hazle pagar Vale Pero claro Si le hacen pagar Luego va a estar en la cárcel Muy poquito tiempo Porque las feministas Se van a encargar De que las penas Por violinización Queden en nada Vale Bien Porque necesitan Tener a estas personas En la calle Para mantener su negocio Y el silencio Entre hombres Este es el segundo silencio Cuando sucede Un caso De violencia Contra la mujer Muchísimas gracias A M se evita Por regalarle Una suscripción A Facu Dice Katsu Muchísimas gracias Te mando un beso enorme Bueno El silencio Entre hombres Es decir Hombres que saben Que otro hombre Ha tenido Una acción De violencia Contra la mujer Ha hecho algo malo Contra la mujer Y los hombres Se callan Esto No sé Hasta que punto Es verdad Pero yo creo Que un hombre De verdad Siempre va a defender A una mujer De algo Que le esté pasando Que él haya visto Vale Pero bueno Como estáis En contra de la masculinidad Y uno de los rasgos Característicos De la masculinidad Es La valentía De querer ayudar A los demás Cuando están En una situación En una situación De peligro Como os habéis cargado Eso Probablemente Los hombres Que sean así No se acerquen Lo más mínimo A mujeres Como vosotras Vale Entonces Por supuesto Vosotros no las conocéis Vosotros no conocéis A este tipo de hombres Que arriesgan su vida O que se arriesgan Ellos mismos O se arriesgan A que el otro Les agreda Vale Para defender A una mujer Y a día de hoy Como además También les pueden Acusar a ellos Pues a lo mejor Digan Oye Yo no me meto En problemas Y hasta luego Os habéis cargado Esa masculinidad Así que ahora Pues lo siento mucho Pero Es difícil Que la veáis Vale Pero bueno El pacto de hombres Básicamente Consiste En un grupo De chabones Legitimándose Mutuamente Sus propias reglas El pacto de hombres Es un grupo De chabones Legitimándose Sus propias reglas Vale Legitimándose entre ellos Sus propias reglas Es como No podemos Es el pacto patriarcal Vale Es las reuniones Del patriarcado Que ya sabemos Todos los hombres Quedan en un sitio Para ver Como pueden oprimir Mujeres Es algo que sucede Y es así Porque lo dice Esta chica Que es exactamente Ella es Leila Bechara Politóloga Y comunicadora digital Y como lo dice Una politóloga Y comunicadora digital Pues es verdad Vale Bien Básicamente Consiste en un grupo De chabones Legitimándose Mutuamente Sus propias reglas Sus normas Sus penas Sus beneficios Sus privilegios Son esos momentos En los que Decididamente Hay una voluntad De hacer caso omiso A lo que se está Denunciando A lo que está pasando Creo que Darse Las que hacen Caso omiso A cuando Cuando suceden Estas cosas Son las feministas Porque fíjate Que en este caso Eran seis hombres Que eran feministas O aliades feministas Vale Entonces Para empezar Vosotras Eso os da igual Eso os da igual Que estos hombres Estuvieran Hubieran recibido Todo tipo De enseñanzas En la escuela Sobre feminismo Que estuvieran Totalmente Deconstruides Y que encima Fueran a las marchas Y estuvieran En estos entornos En donde luego Se disculpan El lenguaje inclusivo Eso os da igual Las feministas También lo ignoráis Vale Entonces ¿Quién ignora aquí Las agresiones Que hacen los hombres? Vosotras Porque nos interesa Que se sepa Que todos estos hombres En realidad Son aliados feministas Y que todos estos hombres Han hecho Lo que han hecho Porque han utilizado El feminismo Para acercarse A mujeres Vale Entonces Como nos interesa Pues le echamos la culpa A los hombres A todos Al pacto patriarcal ¿Vale? Porque es más fácil Así es más fácil Y así yo me quito De problemas El espacio Para poder estar incómodo Frente a la pregunta Sobre qué es ser hombre Es un buen inicio Para romper ese pacto A los varones A los varones Les diría Que el patriarcado También los oprime Hay un montón De mandatos Patriarcales Que pesan Sobre los varones Que tienen que ver Con ser fuertes Ser valientes Eso está mal Ser fuertes Ser valientes Está mal ¿Vale? Ser fuertes Y valientes Está mal Pero ojo Está mal para los hombres Y está mal para las mujeres Porque quieren una sociedad De gente débil Quieren una sociedad De gente débil A la que poder manipular A la que poder colocar El mensaje ideológico Facilón Y feminista En el que Las mujeres están oprimidas Y los hombres son opresores ¿Vale? Entonces los hombres No pueden ser valientes De hecho La valentía Que a ellas no les gusta nada Hubiera Seguramente hubiera salvado A la chica De lo que le hicieron Estos pedazos de hijos de puta Pero bueno Ya sabemos que no Que la valentía Es algo que a las feministas No les gusta Absolutamente nada Ser proveedores Hablen entre ustedes Sobre estos temas Que si realmente Les indigna Les da bronca Les enoja Se lo digan A sus pares Me parece que sí Durante mucho tiempo Hubo una tendencia A creer que esa respuesta La tenían las mujeres feministas Y que era la respuesta Que les debíamos dar Hoy me parece que la oportunidad Es Conscientemente Habilitar esa pregunta Y que Los mismos varones Se den esos espacios Para que Para que esas respuestas Aparezcan colectivamente Mira los varones Que hicieron esto Hicieron todo eso Que habéis dicho vosotras Los seis Los seis aliades Que le hicieron esto A la chavala Habían habilitado espacios Para responder a la pregunta Que es ser un hombre Todos Todos habían Renegado De sus privilegios De Hombres Heteropatriarcales Y opresores Todos Todos habían Renegado Todos Todos se habían Deconstruido Todos esos Que le hicieron Esto a la chica Así que De que cojones Estáis hablando Estáis hablando De aliades Esto que Esto que le hicieron A esta chavala Fueron Aliades Aliades Que estaban Deconstruidos Por todas estas cosas Que estáis diciendo Que tienen que hacer El resto de hombres Que queréis Volver al resto de hombres Como esos hijos de puta Que le hicieron esto A la chavala De verdad Por favor De verdad Es que En fin Cuando era chica Se hablaba del sátiro Una especie de monstruo Alguien oscuro Que vos estabas caminando Por la calle De noche Y saltaba Desde un callejón Sin salida Y te atacaba Y te violaba Los violadores Forman parte De nuestra cultura Los violadores Forman parte De nuestra cultura Ojo eh Los violinizadores Forman parte De nuestra cultura Es así ¿Vale? Es así Hasta que no llegaron ellas ¿Vale? Hasta que no llegaron Las feministas Nadie rechazaba A los violinizadores De hecho Estaba bien visto Ser un violinizador Claro que sí O sea Era algo Oye ¿Tú qué eres? Yo soy fontanero Y además soy violinizador Y voy por ahí Violinizando mujeres Y estaba súper aceptado Todo el mundo le quería A esa persona Claro Claro Es que llegaron las feministas Nos dijeron Que eso estaba mal Y entonces Es cuando nos hemos dado cuenta Hemos dicho Ay Dios No es que Hubieran legislaciones En todas las épocas En contra de las violinizaciones No, no, no Hasta que no llegaron ellas No empezó a verse mal Que los hombres violinizaran Menos mal eh Menos mal que nos han salvado Por eso hablamos Por eso hablamos De la cultura De la violación Este tipo de conductas Son más frecuentes De lo que imaginamos Se repiten Claro Más en soledad Sin tanta visibilidad Sin tanto video Pero están sucediendo En este mismo momento Hay alguna chica Alguna mujer Que en algún lugar del país Está siendo violentada Creo que la va En este mismo momento Si ella lo va a denunciar Y a él le meten en la cárcel Pues otras vais a hacer Todo lo posible Para que esa persona Está el menos tiempo posible En la cárcel ¿Vale? Entonces La demagogia Y la Y la Y la Manipulación Os la metéis Por donde os quepa Porque sois vosotras Las feministas Las que los intentáis Sacar de la cárcel Porque ay Es que se tienen que integrar Es que pobrecitos Y somos desde el otro lado Donde decimos Que hay que endurecer Las penas A los violinizadores Pero de siempre De siempre No he escuchado Jamás a nadie De la derecha Decir Lo contrario Nunca Sin embargo Las que decís eso Sois vosotras En fin Que la bronca No se va De un día para el otro Y que la La certeza De que esto va a seguir sucediendo Me parece que es un puntapié Para que Todo el mundo Entienda que hay que hacer algo ¿No? Claro es que hay que hacer algo Con los aliades Claro que sí Que hay que hacer algo Con los aliades O sea Para empezar Tenéis que dejar De extender ese mensaje De masculinidad tóxica A valores Que eran Típicos De hombres O sea Que son positivos ¿Vale? Como por ejemplo La valentía Dejaros de De manchar Esas características Que Que bueno Pues que Que definían A los hombres Antiguamente Y que vosotras Os estáis encargando De dilapidar Esa es una ¿Vale? Porque desde luego Todo lo que tienen Estos aliades De construides Que son los que hicieron La violinización ¿Vale? Todo lo que Lo que era Totalmente lo opuesto A esas virtudes Es que vosotras Os queréis cargar De los hombres ¿Vale? Entonces Que si Y además El pensamiento Alicia Es que Estas cosas Tienen que dejar De pasar Claro Ojalá Que dejaran De pasar Claro que si Pero es que Eso no va a suceder ¿Vale? Siempre va a haber gente Que está mal De la cabeza Y eso tenéis Que asumirlo Tenéis que asumirlo Va a haber gente Que robe Va a haber gente Que estafe Va a haber gente Que mate Y va a haber gente Que violinice Es así Eso es así Y nunca Por muchas leyes Y por mucho dinero Que le pongáis Siempre van a haber casos Es lo que hay Y de todas maneras Desde luego Como no van a dejar De haber casos Es Rebajando las condenas Para los violinizadores ¿Vale? Así es como no van a dejar De haberlos Porque no van a tener Un incentivo Hostia Que si sigo haciendo esto Me meten 20 años De prisión ¿Sabes? Si no dejo de hacer esto Tío Creo que es una Creo que es un aliciente Bastante bueno El que las penas Por violinización Sean grandes Para que esta gente Se plantee Si quiere Seguir haciendo estas cosas Pero no Eso no Porque eso no os interesa Porque necesitáis Que hayan violinizaciones Para poder seguir Con vuestros chiringuitos Porque vosotras Utilizáis a las mujeres Vosotras utilizáis El sufrimiento De las mujeres Y los problemas De las mujeres Para poder Vivir de ellos ¿Vale? Para poder parasitar A este Estas cosas Que les pasan A las mujeres ¿Vale? Necesitáis Lo necesitáis Como cada Cada violinización Os viene caída Del cielo Sin embargo esta Pues un poco Como que no Porque es que Como hay pruebas De que los hombres Estos Eran aliades Pues ya Tenéis que modificar El discurso Y ampliarlo A toda la sociedad ¿Vale? No se trata De un violador Menos O cinco O seis Si no se trata De cambiar Estructuralmente De manera tal Que esto No nos ocurra Que no caminemos Con miedo Por las calles En el fondo Es eso En el fondo Lo que necesitan Es el no caminar Con miedo Por las calles Como si eso Fuera un derecho ¿Vale? Como si eso Fuera un reclamo justo Cuando todo el mundo Tiene miedo A caminar En una calle oscura Es algo Que es innato Del ser humano No podéis No podéis Legislar Contra una sensación Humana Y totalmente Totalmente Biológica Que es el miedo No podéis hacerlo ¿Vale? Los hombres También sienten miedo Cuando caminan Solos por la calle Los niños Los ancianos Todo el mundo ¿Vale? Y no podéis Legislar eso Eso va a seguir Ocurriendo Aunque Aunque Le metáis 40.000 leyes Eso va a seguir Ocurriendo Que la gente Siga teniendo miedo Por la calle Va a seguir Ocurriendo Es un reclamo Infantil Es un reclamo Absurdo Es un reclamo Que no tiene sentido ¿Vale? No tiene sentido Lo que si que podéis Hacer es Endurecer las penas Pero eso no Porque eso no conviene ¿Vale? Porque entonces Entonces ¿Dónde está el dinerito? ¿Dónde está el dinerito Para el chiringuito? Si no hay Violinizadores en la calle Si todos los violinizadores Estuvieran encerrados Que es donde tienen que estar Y así se acabaría Se acabaría O por lo menos Se reduciría muchísimo Este problema No Mejor A los violinizadores En la calle Los sacamos además En plena pandemia Como insistéis Las feministas En Argentina Los sacamos en plena pandemia De las cárceles Y los violinizadores En la calle Porque Pobrecitos Se tienen que reintegrar ¿Vale? Se tienen que reinsertar En la sociedad Y ellos son Víctimas también Del patriarcado Y bla 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 Al final El violinizador En la calle O sea Terrible Terrible mensaje Y sobre todo Me gustaría Me gustaría muchísimo ¿Vale? Que este tipo de mensajes Al Yazeera Los difundiera en Qatar La verdad que Sería guay Que este tipo de mensajes Los difundiera en Qatar Que es de donde es Este canal ¿Vale? Me encantaría Pero no va a pasar eso Conozco un caso De una profesora Que acosaba A un compañero Cuando tenía 13 Y todos lo tomaban Como broma Y mucho después Me di cuenta Lo grave que era Pero en un principio No prestaba mucho La atención Y lo peor es que No sé si sigue dando clases En fin En fin Pues nada chicos Este ha sido El asunto este De Al Yazeera Teniendo un mensaje Muy feminista Mucho feminista Fuera de su De su País ¿Vale? Pero este tipo de Este tipo de vídeos Seguramente en Qatar No los pongan ¿Vale? En fin Le doy a la out ¿Vale? 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 ¿Vale?